shalom y bienvenidos hermanos y hermanas en todas partes del mundo gracias por unirse a esta discusión en vídeo y como siempre un gusto verte baruc espero que estés bien también es bueno verte cristian gracias a dios estoy bien y confío que tú y tu familia también lo están alabado sea dios así es vamos directo al grano baruc porque es muy importante que todos recordemos cuáles son las razones por las que deberíamos esperar anhelantes el regreso de yeshúa a manera de introducción existen ciertas razones fundamentales por las que deberíamos esperar anhelantes el regreso de yeshúa y en la discusión de hoy veremos algunas de estas prioridades y cómo se alinean con las escrituras primero debemos darle a yeshúa lo que él merece y antes de darte la palabra para analizar esto con más detalle como todos sabemos yeshúa fue constantemente rechazado aquí en la tierra y estuvo rodeado siempre de incrédulos él vino con toda humildad llegando hasta la muerte en obediencia incluso sus propios discípulos a veces no creían las cosas que hacía pedro lo negó tres veces fue traicionado por 30 piezas de plata fue golpeado azotado burlado y crucificado y aún hoy día existe mucho odio contra yeshúa hemos dicho esto antes baruc tú puedes estar en una reunión en una conferencia unirte a una fiesta sea cual sea el caso puedes hablar de lo que sea puedes hablar de política no habrá problemas aunque todos no piensen igual a ti puedes hablar de buda puedes mencionar a mahoma puedes mencionar a confucio pero en el momento en el que mencionas a jesucristo a yeshúa es como si algo explotará y todos comenzaran a prestar atención para generalmente alejarse de ti tenemos que reconocer esto y debería ser una prioridad por la que debemos esforzarnos que el señor reciba la gloria y la alabanza que legítimamente le pertenecen así que empecemos a analizar esto lucas 1 31 al 33 y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre jesús será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor dios le dará el trono de david su padre y él reinará sobre la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin esto en mi opinión es lo que jesús se merece y estas son las cosas a las que sus creyentes deberían dar prioridad mientras esperan anhelante su regreso pero ya dije bastante te doy la palabra baruc me gusta esa palabra anhelantes porque muestra un deseo y una emoción dios y este es el que nos da a favor y la palabra que es lo que los mensajes estamos haciendo no se ha sino si nosotros les ha permitido hacer el estar en un mensaje y nos mandamos autoridades gracias a que los ofensos se mandamos a hablar a los otros que no nos ha creado la palabra de dios y que se aceptó estar en una manera todas las demasiadas maneras de dios y que lo sabés van a ver con el Y deberíamos tener expectativa porque Él nos dijo que Él vendrá. Nos dijo que ha preparado un lugar para nosotros, así que creámoslo. Estemos emocionados por eso y entendamos lo que va a suceder antes del cumplimiento de esa maravillosa promesa. Gracias. Filipenses 2, 9 al 11. Por eso también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, y de los que están debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hemos hablado de esto antes, que muchas personas no entienden que si creen en Él ahora, o lo rechazan, llegará el día en que todos se postrarán, se humillarán ante Él, totalmente, declarando que Él es el Señor. Pero será demasiado tarde para que puedan entrar al cielo, o al reino del milenio, o a la nueva Jerusalén. Esta es una de las razones principales, como dijimos antes, por las que deberíamos esperar anhelantes el regreso del Señor, para darle la gloria que Él se merece. Te doy la palabra para tus comentarios, Baruc. Muy bien dicho, Él lo merece. Es lo que debemos hacer, y se basa en la verdad, el que queramos glorificarlo. Y quiero enfatizar que aprecio mucho lo que dijiste. Ciertamente, todos lo harán. Toda alma se arrodillará y confesará quién es Él, porque no habrá debate alguno. Cuando alguien deja este cuerpo y su alma pasa al más allá, como señalaste, sólo hay dos lugares donde pasar la eternidad, ya sea con Dios, en su reino, o en el infierno primero, y luego, en última instancia, en el lago que arde con fuego y azufre. Y la gente se enfrentará a la realidad de que Él es el Señor Dios Todopoderoso. Si mientras estás vivo, tú confiesas que Él lo es, como lo dice la Escritura, recibirás beneficios eternos. De cualquier modo lo harás, así que, ¿por qué no hacerlo ahora, cuando puedes cosechar los beneficios de ser llevado a su familia? Es realmente asombroso que podamos ser parte de la familia de Dios, y que podamos ser llevados, como dice Juan capítulo 14, a su casa, a su morada, donde Él habita. Dios hace promesas tan maravillosas, así que recibámoslas. Gracias. Apocalipsis 5.12 Diciendo en voz alta, digno es el Cordero, que fue inmolado, de recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y bendición. Este es el destino. Quiero decir, esto es lo que sucederá en el futuro. Pero para mí, esto simplemente describe la adoración. Es como deberíamos anticiparnos a adorar a Yeshua. Tus comentarios, Baruch. Esto definitivamente describe la adoración. Y cuando miro los versículos que has seleccionado hasta hoy, todos hablan de que debemos ser agradecidos y adorarle, alabarlo y glorificarlo por los beneficios que Él nos ha dado a través de este nuevo pacto. Y cuando observo este versículo de las Escrituras, creo que la verdadera esencia de este video y del tema que estamos tratando, es que si vamos a darle gloria, deberíamos esperar que Él haga lo que dijo que haría, y deberíamos estar listos para eso. Esperar anhelante su regreso significa que estaremos preparados y listos para ese evento. No nos dejaremos sorprender. Como dice la Escritura, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará fe en la tierra? Yo lo deseo, y sé que tú también lo deseas, al igual que quienes ven este video. Todos tienen este anhelo y este deseo de ser hallados fieles. Pero debes estar convencido de que Él cumplirá su palabra, pues lo hará. Otra razón que queremos incluir para esperar anhelantes el regreso del Mesías, es ver a Satanás recibiendo lo que se merece. Y antes de leer unos versículos, quiero explicar mi comentario, y luego te daré la palabra, Baruch. Personalmente desprecio lo que Satanás ha hecho y sigue haciendo en la tierra. Sabemos que él es el padre de la mentira, desde el principio. Es el padre del engaño, blasfema contra Dios, pervierte las Escrituras, destruye familias y vidas, ataca y acusa a los cristianos, a los creyentes. Así que, no sintamos lástima por el diablo, ni por sus ángeles. Él conoce su destino, y está tratando de llevarse a tantas personas como pueda. Así que, cero lástima. Él se merece lo que le espera. Así que, leamos Apocalipsis 20.10, El diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Tus comentarios. Me gusta mucho lo que acabas de decir con respecto a que, cuando el Mesías regrese, y vemos eso, por ejemplo, en segunda a Tesalonicenses 2, cuando el Mesías regrese, él vendrá a derrotar. Y me encanta cómo el Mesías derrotará a Satanás. Él simplemente hablará, y lo vencerá con esa espada de su boca. Un término que simplemente implica el incomparable poder que tienen sus palabras. Y sabemos que un ángel, no dice cuál, no es el arcángel Miguel, ni tampoco el poderoso ángel Gabriel, sino simplemente un ángel, lo capturará y lo arrojará al abismo. Durante mil años. Y la razón por la cual cualquier ángel puede hacer eso, es porque él ha sido derrotado. La cruz lo derrotó. Y cuando el Mesías regrese, él proporcionará la evidencia y la prueba contundente, de que éste ha sido derrotado. A veces lo olvidamos, y agradezco que lo hayas señalado y nos lo hayas recordado, porque eso es una de las cosas que deberíamos esperar, cuando el Mesías regrese. Es el día final para el enemigo, y deberíamos gozarnos en eso. Amén. Todos los que se burlan de Dios, también recibirán lo que merecen, en justicia. Y vamos a leer algunas escrituras al respecto. Proverbios 19, 29. El castigo está hecho para los burladores, y las espaldas de los tontos están hechas para ser golpeadas. Demasiadas personas en todo el mundo están burlándose del Señor. Y sabemos muy claramente por las escrituras, que de Dios nadie se burla. Esto también lo vemos muchísimo en las redes sociales hoy en día. Tus comentarios sobre eso, y sobre estos versos que estaremos leyendo. Bueno, pienso, por ejemplo, en lo que dice Apocalipsis 18, cuando habla del juicio de Dios, y por eso el Mesías está por regresar. Él comienza su juicio en el momento del arrebatamiento, y cuando venga por segunda vez, al final de la semana 70 de Daniel, al final de esos últimos siete años, él llevará a cabo la conclusión de la ira de Dios. Y lo que vemos aquí, es que en Apocalipsis 18, habla de su justo juicio. Y el juicio justo de Dios tiene un propósito. Trae el orden de Dios, y el orden de Dios específicamente, será un orden de reino. Y, de nuevo, por eso deberíamos esperar anhelantes que él cumpla su palabra. Parte de su regreso y su venida es ejecutar el castigo para hacer justicia ante toda maldad. Y como dijiste, no deberíamos tener lástima por aquellos que reciben un juicio, un juicio justo. Dios ha provisto la redención para todos los que la reciban. Y su deseo es que todos lo hagan, que nadie se pierda, ni uno solo. Pero aquellos que lo rechazan, los que no se arrepienten, y, si leemos, por ejemplo, en los capítulos 9 y 16 del libro de Apocalipsis, a pesar del fuerte derramamiento de la ira de Dios, vemos allí que la gente no se arrepentirá, no se apartará de las brujerías, del robo, del homicidio, de la inmoralidad, sino que se aferrarán a todo eso. Así que es justo que Dios haga eso, tal como dice este verso de Proverbios, el castigo está hecho para los burladores, y la gente se burla de la segunda venida de Yeshua, y las espaldas de los tontos están hechas para ser golpeadas, es apropiado que sean castigados, es lo que dice la Biblia. Gracias. También en Proverbios 1, del 22 al 26, ¿Hasta cuándo, necios, amaréis la ignorancia? ¿Hasta cuándo vosotros, los burladores, disfrutaréis de la burla, y los necios odiarán el conocimiento? Si respondes a mi advertencia, entonces derramaré mi espíritu sobre ti, y te enseñaré mis palabras. Ya que te llamé y tú te negaste, extendiste mi mano y nadie me hizo caso, ya que descuidaste todos mis consejos y no aceptaste mi corrección, yo, a mi vez, me reiré de tu calamidad, me burlaré cuando el terror os ataque. Duras palabras, y como siempre animamos a todos a sentarse y tomar nota de esto, con seriedad. Tus comentarios. Una vez más, me alegra que hayas incluido este versículo, porque aquí tenemos, por así decirlo, el concepto correcto que debemos tener de Dios, y no un concepto basado en nuestra imaginación, en cómo pensamos que debería ser Dios. Es muy común que la gente piense en Dios Padre como una especie de dulce abuelito de cabello blanco que nunca quiere castigar a sus nietos y siempre es amable y sonriente. Pero debemos recordar que nuestro Dios es justo, y parte de su justicia significa que Él se ocupará del pecado. Y se ocupará del pecado en una de dos maneras. A través de la cruz, y si eres sabio, elegirás esta manera, o la otra vía es la condenación eterna. Así que este verso nos da una visión correcta del carácter de Dios. Y debo decir, Baro, que a veces, como sabes, recibimos muchos comentarios de personas maravillosas, hermanos y hermanas de todo el mundo que están agradecidos por nuestros videos y aprecian las escrituras que es lo más importante. Pero de vez en cuando recibimos un pequeño porcentaje, una muy pequeña cantidad de personas que escriben comentarios negativos, y no me importa, ya nos hemos vuelto impermeables ante eso. Para mí no son sino guerreros del teclado, como los llamo, que ponen comentarios muy desagradables contra el Señor. A esta, es al tipo de escrituras a las que ellos deberían prestar atención. En efecto, es una advertencia muy seria. Segundo de Pedro 3, del 3 al 8. Primero debéis entender esto. En los últimos días aparecerán personas que seguirán sus propios deseos. Estas personas irrespetuosas ridiculizarán la promesa de Dios diciendo, ¿qué pasó con su promesa de regresar? Desde que murieron nuestros antepasados, todo continúa como desde el principio del mundo. Están ignorando deliberadamente un hecho. Debido a la palabra de Dios, el cielo y la tierra existieron hace mucho tiempo. La tierra surgió del agua y el agua la mantuvo viva. El agua también inundó y destruyó este mundo. Por la palabra de Dios, los cielos y la tierra actuales están designados para ser quemados. Están siendo guardados hasta el día en que los impíos serán juzgados y destruidos. Nuevamente, estas son escrituras directas y poderosas. Y las vemos ante nuestros propios ojos. Muchas personas dicen que son tonterías y se burlan de las promesas de Dios. ¿Tu opinión, Baruc? Bueno, lo que dice aquí acerca de que todo sigue siendo igual desde el principio de la creación hasta ahora, para mí, en mi vida, he visto una diferencia significativa en el mundo. Y esta diferencia, como bien dijiste, tiene que ver con esa burla contra el Mesías, que además hacen de manera desvergonzada, muy descarada, en los medios de comunicación, en Hollywood y en todo lugar donde dominan estos medios. Y hay una gran confusión. Yo diría que la causa de esta confusión es el engaño. Y sabemos quién es el engañador, que se apodera de la gente al punto que ahora la mayoría no sabe discernir lo más elemental de la vida, como el género con el que uno nace o el plan original de Dios para el matrimonio. Y todo esto se puede resumir solo en una cosa, y es que hay un espíritu de rebeldía en este mundo, que, en mi opinión, no había visto jamás en todos mis años de vida. Y hablando con personas mayores que yo inclusive, por ejemplo, mi padre que tiene 91 años, él también piensa que hay algo diferente en este tiempo. No es fácil de explicar, pero estoy seguro de que quienes ven este video podrán estar de acuerdo. Nos estamos acercando al tiempo del fin. Por lo tanto, el engaño del espíritu del anticristo se está apoderando de este mundo. Y esta es otra razón por la que debemos esperar anhelantes al Mesías, porque sólo él nos traerá liberación y victoria sobre ese espíritu del anticristo y sobre su imperio, sobre el enemigo de todos los que le pertenecen a Dios. Amén. Otra razón maravillosa para esperar anhelantes el regreso del Señor es que recibiremos un cuerpo glorificado. Leamos a continuación 1 Corintios 15 del 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Tus comentarios, Baruch. sonará la trompeta. Un detalle, cuando miramos esta frase que dice en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, muchas personas creen que eso quiere decir al último sonido de la trompeta, que esto es lo último que sonará, pero eso no es lo que dice el idioma original. Debemos entender que hay una trompeta designada para los últimos tiempos. Entonces, no se trata del último sonido de la trompeta o la séptima trompeta, como dicen algunos, sino que estamos hablando de una trompeta designada para el fin de los tiempos. Eso es lo que literalmente dice la trompeta del fin de los tiempos. Así es como podemos entender ese verso. Y con esa trompeta debemos entender que al sonar esa trompeta, las proclamaciones de Dios se cumplirán. Y eso es lo que debemos recordar. Él es fiel a todas sus promesas. Lo que Él dice debemos creerlo porque lo que Él dice realmente se hará realidad. Eso lo vemos en el libro de Génesis donde Dios dijo hágase la luz y fue la luz. Todo lo que Dios declara se materializa. Y eso debería hacernos valorar su palabra porque la Escritura es literalmente las palabras de Dios, sus palabras puestas en papel. Deberíamos aferrarnos a ellas, aplicarlas a nuestra vida para que podamos ser hallados en la voluntad de Dios, cumpliendo fielmente sus propósitos. Y qué maravilloso sería tener un cuerpo glorificado, Baruch. Quiero decir, a medida que voy envejeciendo, mi mente suele decirme haz esto, pero luego mi cuerpo lo rechaza y dice oye, ya tú no tienes edad para hacer eso, así que sería maravilloso tener un cuerpo sin enfermedades ni dolor. ¿No lo crees, Baruch? Sabes, creo que ignoré el mensaje principal del verso y de hecho es lo que dices. Un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Y como vemos en el mismo capítulo de primera, los Corintios 15, allí dice que los peces tienen un tipo de cuerpo porque viven en el agua, las aves tienen otro tipo de cuerpo porque vuelan en el cielo. Y nosotros vamos a tener un cuerpo perfectamente diseñado para la eternidad en el reino de Dios. Vamos a tener un cuerpo glorificado, pero también podríamos decir que vamos a tener un cuerpo de reino. Y una de las cosas que dijiste es que tu mente le dice a tu cuerpo una cosa y no lo hace. Mi mente está empezando a olvidar las cosas que quiero hablar y decirle a mi cuerpo. Así que soy un poco más viejo que tú, pero tu día llegará. Ya está llegando, ya casi llego. Otra razón para estar en la presencia gozosa de Dios por la eternidad, una razón muy importante para esperar en el antes el regreso del Señor, está en Romanos 8.18, porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que se revelará en nosotros. Tus comentarios. ¿Qué tal una sola palabra a eso? Amén. Esta es la verdad de Dios y esta es la mentalidad que debemos tener cuando pensamos en el regreso del Mesías y en los grandes beneficios, lo digo a propósito en plural, los grandes beneficios que cada creyente recibirá, porque Él regresará para cumplir todas sus promesas a su pueblo del nuevo pacto. Eso debería emocionarnos, debería animarnos y debería hacer que nos esforcemos por ser hallados fieles, haciendo las cosas que su palabra nos ha ordenado hacer. Cuando tenemos esa expectativa anhelante de la que escribiste, cuando tenemos esa expectativa, eso producirá obediencia en nuestra vida. Y eso es lo que queremos ser. Queremos ser hijos e hijas obedientes del Dios vivo. Amén. Primera, los Corintios 2.9. Pero como está escrito, el ojo no vio ni el oído ni ha subido en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Muy similar al verso anterior, pero ¿qué puedes comentar? Bueno, la clave aquí es para los que le aman. Y solo hay una forma en que puedes demostrar tu amor por Él y esa es aceptando a su Hijo y entrando en ese nuevo pacto. Así es como Dios reconoce que uno le ama. Si rechazas el Evangelio, si dices que no a Yeshua, a Jesucristo, estás rechazando el amor de Dios. Muchas veces la gente dice, eh, pero Dios me ama. Y la respuesta es claro que sí. Dios ama a todos, pero luego toman un falso consuelo en eso pensando, bueno, si Dios me ama, entonces será bueno conmigo. Me recibirá en su reino sin importar lo que yo haga. No. Para poder ser receptor de ese amor que Dios tiene por todas las personas, debemos recibir, aceptar, tener fe en el mensaje del Evangelio, entrar en ese nuevo pacto y entender y recibir personalmente por su nombre a aquel que murió en esa cruz. Alabado sea Dios que Él murió, pero también que resucitó. Amén. Bien dicho. Apocalipsis 21.4 Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte ni tristeza ni llanto. Ya no habrá más dolor porque las cosas anteriores han pasado. Tocamos esto en otro video que hicimos antes, pero también es tan importante y tan maravilloso tener esta expectativa del regreso de Yeshua. Estas son solo algunas de las cosas que vemos, de las promesas que nos resultan a veces difíciles de entender. Tus comentarios. Bueno, cuando vemos esto, no más muerte, no más tristeza, no más llanto ni dolor, esa palabra para llanto literalmente es el término para gritar. Si me permites por un momento contarte algo. Mientras estamos grabando este video, la guerra en Gaza sigue activa y las personas cuando oyen las noticias sobre sus seres queridos, de hecho, mi hija menor y yo estuvimos en el hospital visitando algunos soldados anoche y nos enteramos que uno de ellos nunca lo conocimos ni lo visitamos, pero nos contaron sus familiares que ayer ese soldado murió, sucumbió ante sus heridas y cuando los padres se enteraron, puedes imaginar ese grito, ese gran dolor, tanta tristeza, lo que la escritura está diciendo es que para aquellos que están en el Mesías llegará el fin para nosotros de todo aquello que nos pueda hacer gritar de dolor, gritar de tristeza, gritar simplemente ante cada situación tan dolorosa. Todo llegará a su fin y alabado sea Dios por eso. Pero esto es sólo para aquellos que le han aceptado. Este mundo está lleno de cosas malas y va a empeorar, cosas que traen muerte, tristeza, gritos, dolor. Pero también viene el tiempo y de eso se trata este video, cuando el Mesías regrese y nos lleve a su reino, eventualmente a la Nueva Jerusalén. Todas esas cosas, como dice aquí, esas cosas antiguas pasarán. Deberíamos estar esperando anhelantes, anticipando y creyendo que ese día llegará. Amén. Gracias. Veamos algunas escrituras para terminar. Un par de versos clave. Filipenses 3.20 Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos anhelantes al Salvador, el Señor Jesucristo. Tus comentarios, Baruch. Esperar anhelantes no necesariamente significa que sucederá de inmediato, pero debemos esperarlo y debemos estar esperando con el deseo de que su regreso suceda. Este verso habla de que no pertenecemos a este mundo. Tenemos una ciudadanía diferente y vivimos según un conjunto diferente de estándares, los estándares justos de Dios. Correcto, gracias. Pasamos ahora a Apocalipsis 21.5-7. Entonces, el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe porque estas palabras son verdaderas y fieles. Y me dijo, Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Una imagen maravillosa de lo que está por venir. Pero, como dijiste, Baruch, esto es sólo para aquellos que han aceptado a Yeshúa como Señor y Salvador mediante el arrepentimiento, sólo por la fe en Yeshúa. tus comentarios. Al final de ese pasaje, en el verso 7, vemos algo. Vemos una frase y el libro de Apocalipsis hace esto muchísimas veces y lo hace hermosa y maravillosamente. Normalmente, ese verso en el Antiguo Testamento diría esto, Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero aquí hay un cambio. En lugar de mi pueblo, que es lo que vemos a lo largo de la Escritura, Juan fue inspirado por el Espíritu Santo para sustituir mi pueblo por mi hijo. Y la razón de eso es que hijo, en este contexto, se refiere a un heredero, alguien que tiene una herencia. Eso es lo que nos está recordando. Y es otra razón por la que deberíamos esperar anhelante su regreso. Porque cuando él venga, traerá consigo nuestra herencia. Podemos decirlo de otra manera. La Escritura lo dice de esta forma. Vengo pronto y mi galardón conmigo. Una de las cosas en las que debemos pensar es en qué tipo de galardón tendremos. Lo que vamos a hacer con ese galardón es colocarlo a sus pies para honrarlo. Porque todo lo bueno que hayamos hecho para ganarnos esos galardones se debe solamente a su espíritu en nosotros. Es debido a su obra en nuestra vida y a través de nuestra vida. Entonces, le pregunto a todo el que me oye, sí, él viene, quiero esperar eso con anhelo. Pero, ¿qué tipo de herencia voy a recibir? Cada uno de nosotros debe hacerse esa pregunta. Correcto. Antes de darte la palabra para tus comentarios finales, creo que hay muchas otras razones por las que esperar anhelantes el regreso del Señor. Y una de ellas es ese glorioso reencuentro con los seres queridos que murieron antes que nosotros. Incluso, conocer los antiguos profetas que leemos en la Biblia, a los apóstoles, hay tantas personas magníficas en la Biblia, que sería increíble pasar tiempo con todos ellos. Desde mi perspectiva, debemos esperar con anhelo al Señor simplemente porque queremos pasar la eternidad con Él. Queremos verlo y decirle, gracias, te amo y te glorifico. Pero, te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios finales. Tenemos una esperanza segura y maravillosa. Y vamos a convertirnos en receptores de todas esas cosas que esperamos, todas esas cosas que Dios nos ha prometido cuando el Mesías regrese. Por esta razón, todo creyente, si entendemos sus promesas, si entendemos ese nuevo pacto y los compromisos que Dios ha asumido libre y gozosamente para con nosotros, entonces, ciertamente, lo estaremos esperando anhelantes y tendremos una gran expectativa ante su regreso. Vamos a desear eso debido a todas las bendiciones que implica su regreso. Él pondrá las cosas en orden. Y quiero hablar por mí mismo. Yo no hago un buen trabajo poniendo en orden mi propia vida, pero cuando Él venga, entraré en su reino, que ha sido perfectamente ordenado, y Él me va a moldear. Vamos a recibir ese nuevo cuerpo y, por lo tanto, podremos conformarnos perfectamente al orden del reino de Dios. ¡Qué maravillosa esperanza! Créelo, espéralo y mantente anhelante con esa expectativa porque no hay nada mejor que las promesas de Dios. Amén. Baruch, ciertamente no puedo agregar nada a eso. Oramos que esto haya sido de bendición para ustedes, hermanos y hermanas, y esperamos que nos acompañen en una próxima discusión. Baruch en Israel y un servidor aquí en Sidney, Australia, nos despedimos. Shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarásaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!